Pero, ¿sí me encontraron? Entonces, ¿quiénes son mis padres? ¿Por qué me dejaron? Esta pulgada de tu cuello, es el símbolo de los dientes. ¡Eso es! ¿No lo ves? ¡Tanme! ¡Eso ya sé que es la verdad! ¡Y de arte no es lleno! ¡Mamá! 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 Con mi ser de un amor, llegaría a mi meta. Si lejana está, fuerte seré yo, jamás habrá. ¡Más me acercará! Por cualquier lugar, y de... Sin miedo, y con valor. No, 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 no. Después de todo este tiempo, ¿así saludas a tu padre? ¿Padre? Claro, ¿no sabías que tu padre es famoso? Pues sorpresa. Lo entiendo. Tú eres mi padre, es mi padre. Un Dios. 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 Oye, quería respuestas. Y por C.O. ya tienes el ad suficiente para saberlo. Pero, ¿y tú te amabas? Tu madre sí te amaba, José. Pero un maravilloso te secuestró y te hizo mortal. Solamente los dioses no vivían de los hijos. Pues nada, ¿sabes de ustedes? Yo no, pero tú sí. Te juro, yo haré lo que te haré. Claro, te muestras en un héroe verdadero. Sí, un héroe. Sí, ¿cómo estás en un héroe verdadero? Primero, tienes que buscar a Filo, es el entrenador de héroes. Sí, buscar a Filo. Él es Pegaso, un magnífico caballo, con el cerebro de un héroe. ¡Pegaso! Así me gusta, fuerte, hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!